hola qué tal gente estoy trepando el cristo le voy a meter setas y vamos a ver qué tipo de descenso hacemos hoy día puede ser un DH por derecha ya que me da más confianza tampoco soy avanzada en este deporte así que poco a poco vamos a ir aprendiendo ahí está la policía toda la mañana toda la tarde está la policía cuidando para que no pase ningún tipo de robo de hurto que te puedan quitar la bicicleta tus cámaras gente estoy a punto de llegar al cristo ahí está el cristo ahí está el cristo este cristo fue construido en el gobierno de alan garcía gente aquí inicia la trocha ahorita voy a ir al cristo nada más te jesús voy a aprender la gopro ya calentamos ya con la subida al cristo voy a empezar a grabar todo el recorrido setas llegamos aquí inicia el recorrido de las setas se pueden dar cuenta por la por esa pared aquí si te vas a la derecha le están metiendo fusion si te vas a la izquierda por acá sube setas le vamos a meter setas hoy día 11 y 56 iniciamos mucha concentración mantener siempre el pedaleo y no ir tan rápido y no una velocidad que te dejo confianza es muy importante y no podemos arriesgar curva Aceleras un poco, te abres, metes nariz y sigues, sigues, sigues. Unas cuantas curvas, muy importante aprender a tomar el control de la bicicleta, aprender a jugar con los cambios, los cambios se hacen antes de la subida. Para que no te quedes en mitad de subida, tienes que bajar en la bicicleta y modificar. Continúo. Atención con esta zona, acá vas a coger velocidad, es muy importante tocar suerte el timón y controlar tu cleta. Frena, todo lo posible. Unas heces muy cerradas. Todo lo posible para estar arriba de la bicicleta. Última curva, oficial. Estamos a punto de terminar setas. Esta parte es complicada, terminas muerto. Cuando veas que no puedes, te metes, activas el Kaioken y dejas todo en la cancha. Muy bien. Empezamos. Vamos a ver que hay por acá. Este es como un mirador. Acá puedes descansar las piernas. Guau. Se logró, gente. Su merecido descanso, ¿no? Un mirador. Un mirador. Una bicicleta rígida marca Alvas. Cuadro de aluminio. llantas 27.5 cocada de montaña frenos hidráulicos transmisión tenemos un sistema de 2 adelante y 10 atrás esta bicicleta está costando 1300 soles o 450 dólares es una bicicleta como por empezar ahorita voy a ir a la zona del descenso del DH vamos a meterle DH por derecha y le voy a presentar los recorridos que se pueden hacer acá en el morro aquí hay un monstruo que le está metiendo llegamos estacionamos la cleta por acá lo dejan ahí que dejanse un rato ahí está bien que se posicione que se pare bien y acá podemos ver los diferentes circuitos que hay en el morro solar el día de hoy nosotros vamos a meterle DH por derecha el número 5 tiene una dificultad dificultad del recorrido medio interesante que se va a tener Gracias por ver el video. 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 Suscríbete, sígueme en Instagram. Ahí que voy a dejar mi Instagram por acá. Gracias.